No me merece la pena, porque por cero, uno, por diez centavos, ¿pa' qué? No, ya. Tengo buen jornal, ¿sabes? Bueno, voy a ir a ver esta mujer a ver si necesita algo. ¿Te vienes hoy? Venga. Es verdad que hicieron ya el pizzer, ¿verdad? Lo vi por ahí. Tengo que verlo, tengo que verlo. O sea, vi la miniatura. A mí, personalmente, no me interesa mucho, pero la peli tiene que estar guay. Tened cuidado, que hay una serpiente por la zona. Sí, la he escuchado yo también. Estaba por la zona. No logro verla, pero me está asustada todo el rato tanto a las vacas como al caballo. Ah, pues creo que estaba por aquí. La he escuchado antes. ¿Qué tal el día, Iván? Pues... por el momento, a mi pesar, pero bueno, le he salvado la vida al niño. ¿Y eso? Porque casi solo comió un puma. No voy a hacer problema. Y después... Cuando le he acompañado una cosa, le he dejado en su casa y casi nos comió un puma. Ah. Increíble. Pero le hemos ahuyentado a tiros. Yo estoy criando vacas. A ver si termino ya, las pastoreo y las vendo. Ay. Yo estaba cazando para tener provisiones, por si alguno necesitaba comida o cualquier cosa así. Yo he comido así. Es que se le he tenido que dar todo a un preso, hijo de eso. No te preocupes. Porque vienen y dicen, eh, tengo hambre, tengo hambre. Y claro, nuestra obligación es darles de comer. Ahí tienes. Gracias. Gracias. Sí, porque por agua no es. Entre el agua de estos y el agua mía... No, no. Si... si... yo tengo también 50 botellas para... Para la gente que lo necesite. Madre mía, el médico todo preparado. Al final Alex se va a hacer series, pero van a comprar la armadura. De comería me parecía dejar a alguien... Sí, me lo he explicado, me lo he explicado. O sea, me lo he encontrado, ¿sabes? El cabrón me quería asustar y le digo, pues menos mal que no lo has hecho, porque... Tú que se mata. Vamos, no sé, no sé cómo se llevan en Estados Unidos o en Londres, pero... Al menos en Europa, de donde yo vengo, pocas bromas con eso. Soy consciente. Mi madre era de allí. Así que... No sé qué. En cuanto me giré, miré un poco de reojo y... y vi su boina y dije... Eh... Solamente conozco a una persona con boina. De momento. Yo he visto otros, ¿eh? ¿Otros? Sí, sí, sí. ¿Pero también con un traje? No. Pues ya está. No, no. No hay uno que vaya así concretamente. Claro, por eso digo. Es más, yo creo que se va a Londres y todavía se piensan que pertenece a alguna banda o de estas. Aunque tampoco me extrañaría teniendo en cuenta a sus padres. Pues ya te digo. Estaba... Estaba cazando. A ver si encontraba algo. Y... En lo que fui a cazar, pasó lo de... lo de Walker. Puto crío. No. Así que no te creas que me dio tiempo a hacer mucho, ¿verdad? Normal. Ay, Dios. Pues yo estoy aquí con los Tal, y bueno... ¿Qué quieres que te diga? Y lo del susto sé que es así porque mi madre venía de... De ahí. Sí. No sé de qué. No sé en qué época vivió tu madre, pero las cosas no han ido mejor, ¿eh? No sé... Vivía poco, la verdad. O sea que... Vamos, yo lo... Pues de hecho yo me tuve que ir por una persecución política que hicieron. Mi madre lo peor es que amaba a su país. Pero... Como yo. Pero es lo que toca. Hmm... Ella la amaba, pero claro, conoció el inglés. Bueno, yo la amaba, pero... El imperio está por caer. ¿He oído un gato? Eh... Pues... Espero que no. Yo espero que... Hayan sido los gatos de mi mente. Porque... Yo también, porque si has escuchado un gato, va a ser un gato grande. Vale. De hecho... Si... Tiene... Revólver, saca el revólver mejor. No, yo las armas de servicio las dejo. Ah, vale. En este. Bueno, vale. Es que si no, me tengo que pagarlas con mi dinero después. Buen punto. Eh, sí. Es verdad. También me lo ha dicho este hombre. No, no, no... No me interesa, la verdad. No, vale. Es así un coyote. En lo caso, en lo de fondo es un coyote. Y es... Y está empezando a ver niebla. Bueno... Vale. Eh... A ver, lo... Lo bueno que tiene... Dónde estás realmente... Es que... Es fácil que cualquier persona te vea si... Te pasa algo. Así que... Notificarían rápidamente. Además es donde vengo siempre. O sea que vosotros sabéis dónde voy a estar. Sí. Eh... Yo de hecho voy... Voy a pasar por aquí por cada vuelta. Vale, vale. En plan... Cazo... Eh... Voy a... Al peletero... Vengo. Vale. Pues ojalá. Disfruten. Venga. Mucha... Mucha suerte. Venga. Venga. Vale. 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 Hola. No te había visto... Escúchame, si fuese un asaltador de caminos, ya estaría jodido. Si no hay tanto. Hay que tener más cuidado. No, si ya ya. Bueno, pues yo sigo cazando, la he dejado ahí ya. Ten cuidado que no lo tiene muy claro y yo tampoco lo tengo muy claro. Pero hemos escuchado un gatete. A ver, dudo mucho que por aquí tenga un puma o algo. Ya, el caso es que lo escucho yo también. Claro, el problema es ese. O he escuchado algo que parecía, porque estábamos hablando y entonces nos hemos quedado así un poco como... No entiendo. Yo le he dicho que voy a estar dando vueltas. De todos modos, está en un sitio donde... Uy, pues que se haya asustado mi caballo ya no me gusta tanto. Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu. Ah, no, serpiente. ¿Dónde? Aquí al izquierdo. Casi. ¿Cómo la ves ya? Eh, ahora la he perdido. Tengo más visión de lo que parece. Ha tirado para adelante. O sea, ya no se ve de dónde está. Tienes que centrar la vista y fijarte en todo lo que se pueda mover. Se nota. Deja de viento. Está cerca. Ok. 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 Que bonito. Claro, yo es más bien por eso, porque... Como yo no puedo disfrutarlo, per se. Porque a la mínima que lo intente disfrutar, a lo mejor me muero. Claro, a mí siempre me ha gustado el terror psicológico, ese tipo de miedo. ¿Y qué pasó cuando Snap se hizo relativamente mainstream? Pues que... El miedo que a mí me gustaba murió. Y se escondió bajo mucho Screamer. Pero hubo una época que... Y... Oh, oh, le he dado... ¿Muere? Esa es. O sea, murió... Murió casi ocho años, eh. O sea, tú ten en cuenta que el mundo del videojuego... Funciona por... Por Modas. Ah. ¡Suscríbete! Vale, que tú ten en cuenta que el mundo del videojuego funciona por modas. Y las modas es lo que da el dinero. Y normalmente la gente que hace videojuegos lo hace para poder comer. Cuando se hizo mainstream, todos y cada uno de los juegos de terror que salían eran Screamers. Pocos. Incluso los de presupuesto alto. Básicamente. Entonces, yo... Yo hubo una época... Que le pillé mucho asco, de hecho, a Lesbam. Ahora me crea indiferencia y la gente que lo disfruta, a mí me mola. Me mola ver que la gente lo disfruta tan fuerte. Porque me recuerda cómo disfruté yo, por ejemplo, el Red de Rehension 1. No ha pasado lo que me suele pasar a mí siempre, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, tú no sé, pero hay gente que lo vive muchísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 Que somos médicos. ¿Cómo va el rol? Pues... ya te digo. Somos médicos. Es que... es que me encanta porque vas con la reglamentaria como... como debería ser él y de repente una de oro. Es que... es disparar hasta para eso. Igual lo mola y lo sé. Me voy a preguntar si puedo o no, aunque no creo, pero bueno, si no, la navi la cambio de... Uno es la de poli y otro la de poli malo. Exacto. Igual saques, cuidado, ¿no? Exacto. Si saco las dos... Intermedio. Lo peor es esto. Madre mía. El cuchillo de lado, tío. El cuchillo de lado. Es que hasta para eso. Es que hasta para eso eres. Mira, y estoy pensando en poner el oro que tiene este arma, pero es más alucinante, ¿sabes darle brillo? Sí. Porque, hija, me parece apagado, tío, el de este arma. Es que eso es cobre. No. O sea, no, no, no es oro per se. Perdón, 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 Karen, perdón. Eh... La punta de Elis y no se ha asustado el por... Tranquilo. Si, si. Nada de a tu propioecto. Tienes balas, pero no. Al mismo tiempo, ¿me entiendes, no? Eso es. Sigue con tu mierda. Lo acompáñame a ver si puedo cambiar eso Si, eso te iba a decir, yo casi que voy andando No voy a ser, no voy a ser Si, no voy a ser En este, si se puede Sí, en general, un postaje no me parece. Sí, eso es como al lado de la comisaría, el poste que hay es de pego. Ya no, sí. Para el arma pues nada, cambiar el color ya está. El material, perdón. Sí. Si preguntan, le has dado brillo. Claro. Le has pulido. Especialmente. En verdad es lo que van a hacer, así que... Sí, o sea, sí, no haces eso. ¡Ay, señor! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Me quiero que me cambies, o que me desbrille a esto, porfa. ¿Me quieres dejar o...? No me quieres que te dejas dar brillo. A ver, alejate. Es que este es... A ver, tampoco nos ponemos allí. Que me dejes dar brillo. ¿Qué no? ¿Puedo darle brillo, caballero? Por si acaso se refiere a la de repetición, ¿vale? Ahí está, ahí está. Exacto. ¿Qué estás diciendo? Le puedo dar brillo, le puedo dar brillo... Me... no me quiere dejar. Acabo de ver a... Ninguna. ¡Ey! Estaba con este hombre. Yo estaba por aquí, he cazado una piel en perfecto estado, porque le he dado en la cabeza. Así que... Me he llevado tres... Me he llevado tres estas. Tres dólares. Vale. Sí, pues perfecto. Y ahora, pues no sé si ponerme de servicio de Serif o... Estaré yo también por la ciudad, así que si... Si quieres. Igual tiro para... Comprar un poco más de pienso para los animales que me quedan solo dos vacas. O... O sea que... Vale, eso ya como... Como veas. ¿Sabes este hombre que... Está ahí si puede... Pulir un poco el oro? Que el... El... El pobre... Está viendo el... El oro y ya... Ya le conoces. Si no ve oro pulido... No... Parece que no le gusta el oro. Ya. Eh, ¿me hace un favor? Claro. Deme. Mientras que voy a por el tema del pienso para los animales y tal... ¿Me puedes conseguir agua? Eh... Ya tengo agua encima, así que lo tengo fácil. Vale, vale. Pues ala. Ahora nos vemos. Venga. Pero... Me voy a strawberry. Con el agua la quieres para algo... Eh... La quieres ahora o... Eh... No. Es para que la vayas secando. Luego te busco y te digo... Oye, ¿me puedes dar un poco de agua por los animales? Y ya está. Ah, pues estaré enfrente del banco, tope. Me he quedado pecerro, me parece. O sea que tú tranquilo. Ah, pues estaré al lado del banco. Venga. Chao. Chao. No había nada. Ah, ahora a ver. La mujer me ha pedido un favor. Y es que le saque agua. Agüita. Agüita. Esếco. De acuerdo a la sounded vent Dort две. Agüito. Agüito.